La primera persona va a salir la grabación de la romería de este año. ¡No! ¡Yo! La segunda. La tercera. Vaya de tres, macho. Te puedo tirar a la cámara de la mierda. Aquí está la dura reuniones. Se para y se... Para ver... ¿Qué? ¿Falta algo de ahí o qué? ¿Qué dice? Ahí está Juan recogiendo antes de empezar. Ah, bueno, claro. Juan lo que le gusta recoger aquí. Vaya con los primeros y hemos dicho a... Aquí estaba y el otro. Aquí estaba y el otro. Y ahí va a salir con la barra. Vente Jaime, va a hacer un documental sobre la barra. Aquí está nuestra barra. Abre lo que hay ahí. No lo digas, ábrelo. Una típica barra. ¡Oh! ¡Azú, Luis! ¡Ah! Aquí queda ahí. Segundo. ¡Ah! ¡Bezo! Atención porque esto es una mención especial a... ¡La falta! ¡Qué siento un placer! ¡Eh! ¡Verdale! Falta lo último. ¡Vacos de la barra! ¡Bien! Está un ejemplar del Gritonus Hispanicus. Gritandus. Este es el Gritanicus Hispanicus. ahí lo ven con su camiseta verde pegando gritos en su hábitat natural que son los gritos el gritón y San Benicu se pone fino, se pone agresivo ante la cámara ¡Cacaramba! ¡Bien! 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 Quiero eso es lo que quiero Quiero ser torero Y poder mojar ¡Bien! 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 ¿Qué pasa Juan? Hola Nitro. ¿Qué te haces? Sí señor. ¿Qué ocurre? Voy a desmontar esto. Ayus. Aquí vemos a la estrella de los grupos saliendo del galpado. Nitro. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece la rosmería? A tope tío, esta es la mejor del mundo. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves la rosmería? Lo ves bien también ¿no? ¿Y tú qué tío? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué? en su parte que me interesa divertido, partidos de la zona Siento real que me acciona, la soma, el vino es posible En la calle se con puro pinta, no sale el pleno de maneras que divina No harán mi tierra, no tener un puño en tu choque Repito a los que escuchan, no se pueden competirnos y no se cruzan Por eso ganan sin fe, en la calle que la que volvamos Sabemos que tu gala es pegan para florecer Te tenemos como plantas desactivas de una vez Dentro no tendré salida C U-P-A-C U-P-A-C Este es mi grupo Adentra de las extrañas C-R-A-P Ven a conocer el virus E-T-U-P Si M-R-E la violación de matarrón Primero raperos, luego soy carón Con devoción alas a la cultura Tengo cuatro encima, sacan la basura comercial El tonal de verdad, hecho de corazón, intro de competición Si sonamos con el tiempo en cada canto de canción Un libro con variatía que desenfocaría en este grupo Y ahora ya nos demostramos el estilo Primera maceta de C-R-U-P-T También venidos Tranquilos chicos, nos sacamos los colmillos Mientras tanto, hey, 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 te dejo con el escribillo U-P-A-C 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 T, U, T Nuestra candidata se escapa por la banda Así que es maravilloso Pero vamos a decir que no Un saludo Pongame un bebé Pa' bailar Saludos Saluda Venga a bailar Pongame un bebé Pongame un bebé Cu épiéndolo A A Al 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 con mi gente con mi gente con mi gente en nombre de amor con mi vida con mi gente en miedo y un deseo de dolor a las de las no y un deseo de dolor yo me te deje de dolor ¡Gracias! ¡Gracias!